¡Wow! ¡Oye! ¿Y qué estás preparando? Unos tacos mexicanos. ¿Tacos? ¿Con qué? Con secreto ibérico. ¡Qué jugoso! Super rico, estoy usando la grasa sobrante que es muy chida para hacer esto. ¡Ah! ¿Ibas a untar las tortitas, mamá? No, voy a hacer aquí el secreto. ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! En el vídeo anterior os explicábamos cómo preparar este exquisito secreto a la plancha. Primero vamos a retirar las partes de grasa, pero no se tira ni de broma. Le vamos a hacer unos cortes en contra de la veta y esa grasa será la que luego utilicemos para cocinar el secreto en la sartén. ¡Huele padrísimo! ¿Y cómo esto lo vamos a usar? ¿Y cómo esto lo vamos a usar para tacos? Lo hemos dejado reposar. Un momentito en nuestra tabla para que reposen los jugos. ¡Aguanten! Que esto es mole de olla. Mira, fijaos qué jugosidad. ¡Wow! Esta carne. Vamos a hacer unos tacos impresionantes. ¡No te rías! Yo en otra vida fui mexicana. Bueno, pues ahora no armen un pancho. Ya vamos a montar la tortita. Una salsita de chiles habaneros. ¡Qué bueno! Una buena cantidad de nuestro secreto ibérico. A ti el acento te sale como más que mexicano, más de otras zonas. ¿Eso qué es? Un poquito de cebolleta y unas hojas de cilantro. No nos olvidemos de un chorrito de lima. ¡Oh! ¡Ándale! ¡Qué chido! Aquí tenemos nuestro super taco. Bien sabrosón. Que voy a probar. A ver. Es que la carne se ve espectacular. Buenísimo. ¡Wow! ¡Qué pintada! Pues ya tenemos listos nuestros super tacos de secreto. Miren qué sencillo y súper sabroso. Con un poquito de salsa. ¿De qué? De habanero. De habanero. Buenísimo. Pues recuerden dejarnos dedito para arriba. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Y nos vemos... ... en la próxima reseca. Que aproveche. Hasta pronto amigos.